las tres religiones más populares del mundo el islam el cristianismo y el judaísmo nacen del mismo conjunto básico de creencias juntas se les conoce como religiones abrahámicas y aunque han divergido en muchos sistemas de creencias diferentes todavía tienen una cosa en común la figura oscura de un ángel a menudo es traducido o confundido con satanás o la parca pero ese arcángel es diferente hay muchos ángeles poderosos y demonios aterradores en la biblia desde lucifer hasta azazel pero este arcángel es la quinta esencia y es porque es eternamente leal a dios gracias a todo tipo de asombrosas traducciones religiosas hay un montón de datos interesantes sobre este arcángel como la vez que luchó con jacob el progenitor de israel o cuando plantó el árbol del conocimiento y tentó a dan y a eva para que comieran de su fruto este arcángel ya sea que lo veas como bueno o malo es uno de los ángeles más fascinantes de la religión moderna yo soy el documentalista y esto es el arcángel samael el veneno de dios y y El bien y el mal no tienen un significado real para el ángel de la muerte. De hecho, no le corresponde emitir ningún tipo de juicio, todo sucede debido a la voluntad de Dios y eso ciertamente incluye la destrucción de los hombres que no se arrepienten. Una vez que Dios ha dado la orden de destruir, Samael inmediatamente va a cumplir con este deber sin lugar a dudas. En la hora de la muerte de una persona se dice que el ángel aparece ante ellos con la espada desenvainada, donde en su punta hay una gota de veneno. A este veneno se le conoce como el veneno de Dios. Es ese veneno el que verdaderamente mata a la persona, marchitándola y carcomiéndola hasta que deja de existir. La expresión, saborear la muerte, viene de este mismo acto de aniquilación angelical. Samael literalmente significa el veneno de Dios. En el judaísmo, los ángeles son esencialmente mensajeros de Dios y están separados en una jerarquía específica. Se dice que los arcángeles son los más poderosos de todos los ángeles y su rango es a menudo significado por el el en sus nombres. Samael, Miguel, Rasiel, etc. Rasiel, por ejemplo, significa secreto de Dios. Él significa el poder de Dios. Y en esencia significa que el ángel actúa con el mismo poder y autoridad que Dios. Sus nombres son tanto su propósito como su mandamiento. Samael, entonces, es el veneno de Dios y su propósito es traer la muerte a la humanidad. La ficción popular a lo largo de los siglos ha retratado a menudo al arcángel Samael como la infame Parca. Samael es conocido como el acusador, el seductor y el destructor. Sin embargo, Samael es algo más que un simple ángel destructor. También se le conoce como el acusador y el seductor. Samael fue el arcángel que acusó a los israelitas de idolatría y los condenó a la muerte cuando huyeron de Egipto con Moisés. Y aunque Samael se junta con varios ángeles y sucubos, no es un seductor por eso. Más bien, seduce a la humanidad en actos de maldad. Si eso parece un poco extremo, bueno, Samael solo está haciendo su trabajo. El propósito angélico de Samael es probar a la humanidad y sacar a los pecadores e impenitentes para que Dios pueda juzgarlos apropiadamente. Y aquellos que fallen en el juicio de Dios serán tratados sumariamente. Envía a Samael a cumplir con su incesante deber como destructor. En la Kábala, Samael es el príncipe de los demonios y gobierna el Clifford. La Kábala es una creencia teológica esotérica que surgió del judaísmo y que desde entonces se ha transformado en su propio conjunto distintivo de creencias. La Kábala abraza el concepto del árbol de la vida, también conocido como Sefirot. Sefirot está compuesto por 10 esferas, cada una de las cuales representa una faceta diferente de la luz de Dios. Dogma para la sabiduría, Tiferet para la belleza, Netsach para la eternidad y así sucesivamente. Sin embargo, como en todo, existe una dualidad. El Clifford es el otro lado del serifón y representa la ausencia de la luz de Dios. Chocma se convierte en arbitrariedad y Feret en vacío y Netsach en repetición. Samael y Lilith gobiernan el Clifford, juntos en muchos textos y traducciones, aunque algunas traducciones más modernas y quizás incorrectas lo sitúan como un simple príncipe de Hod, una de las 10 esferas del Clifford. El Arcángel Samael es sinónimo de Satanás, el adversario. En las primeras escrituras bíblicas, Satanás no era realmente un solo ser. Más bien, Satanás era un término usado para referirse a cualquiera de los adversarios u oponentes de Dios. Con el tiempo, la palabra se usó para describir a un ángel específico y altamente leal que hizo exactamente lo que Dios le había ordenado, descubrir los males de la humanidad y acusarlos de ellos. A medida que esto se superponía con la posición de Samael como Arcángel, la definición de Satanás se simplificó. Eventualmente se fusionó y se convirtió en sinónimo de Samael, el Arcángel de la Muerte. Las traducciones futuras simplificaron las cosas y usaron a Satanás donde estaba el nombre de Samael. Así es que las cosas se volvieron más complicadas. El Ángel de la Muerte es también el Anticristo. El Ángel de la Muerte tiene muchos nombres, el Destructor, el Ángel Destructor, la Barca o el Anticristo. Nuestra versión moderna del Anticristo ha llegado a ser sinónimo de opuesto a Cristo. Sin embargo, es algo diferente en sus orígenes de las Escrituras. Allí, se supone que el Mesías debe liberar a todos de la muerte y todos serán resucitados. Pero él hace más que traer la vida. Se supone que debe poner fin a la muerte en sí misma, incluyendo el concepto mismo de ella. Sin la finalidad de la destrucción, el Ángel de la Muerte no sirve para nada. Y él mismo es aniquilado. Así, con la muerte deshecha, Samael se convierte en el Anticristo. Existe para atentar a los humanos hacia el mal. El papel de Samael como destructor es crítico. A menudo es visto como el bien y el mal al mismo tiempo, y es altamente leal a la Palabra de Dios, cumpliendo sus órdenes sin cuestionarlas. Por ejemplo, es Samael quien plantó el árbol del conocimiento y se convirtió en la serpiente que tentó a Adán y a Eva para que dieran un mordisco a su fruto. Cuando la fe de Abram fue probada por Dios y se le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, fue Samael quien le susurró al oído que desobedeciera. Tentar a la humanidad es exactamente el mandamiento de Samael. Él tiene el poder de Dios para tentarlos, para hacer que su juicio sea más simple. Aquellos que desobedecen a Dios incurren en su ira, y entonces ordena a Samael que proceda con la destrucción. El contrapeso de Samael es el arcángel Miguel. En los medios de comunicación populares a menudo vemos a un personaje acosado por una elección complicada. Una elección que requiere que un ángel y un diablo aparezcan sobre sus hombros y los empujen y empujen en una u otra dirección. Samael es, en esencia, el diablillo. Y su contraparte es el arcángel Miguel, cuyo nombre significa el que es como Dios. El papel de Miguel es defender a la humanidad en respuesta a Samael, cuyo papel es vilipendiarla. Como cuando Samael acusó a Israel de idolatría durante su huida de Egipto, fue Miguel quien los defendió. También fue Miguel quien reemplazó a Isaac con un carnero para que Abraham pudiera cumplir su sacrificio a Dios. Miguel y Samael trabajan como las dos caras de la misma moneda, aquella en la que Dios juzga a los seres humanos a través de sus acciones y actúa de acuerdo con ellas. Los que le obedecen son perdonados y escudados por Miguel. Mientras que los que desobedecen son dados a Samael para ser destruidos. Lilith, la primera mujer, es la consorte de Samael. Lilith es infame por muchas cosas y a menudo se dice que es el primer demonio sucubo en la existencia. Ella fue la primera esposa de Adán, pero lo dejó cuando se negó a ser su subordinada. Entonces ella se juntó con el arcángel Samael y dio a luz a muchos, muchos niños con él. Sin embargo, debido a que se negó a regresar al huerto del Edén, Dios la castigó matando a cien de sus hijos diariamente. Desde entonces se ha convertido en un demonio de la noche que roba bebés a sus madres y se dice que es la causa de los mortinatos y otras muertes infantiles. En particular, en varios textos, también está casada con Samael y juntos gobiernan su esfera en el clipot. Samael se une a los cuatro ángeles de la prostitución sagrada. La prostitución sagrada es una práctica interesante en muchas religiones y cultos antiguos de todo el mundo. Aunque era claramente mucho más popular en la antigüedad, desde entonces se ha agotado, lo que es una verdadera lástima. Pero la premisa es simple, la adoración de una deidad o deidades a través del coito. En la cábala, Samael, señor de los clipot, se acasa con sus cuatro prostitutas sagradas. Ellas son Lilith, Agraat Bat Malat, Eishet Senunim y Naamah. Y las cuatro son consideradas ángeles y demonios al mismo tiempo. Mientras que Lilith es la reina y es la primer sucubo, las otras tres son poderosas por derecho propio. Sin embargo, algunas traducciones muestran que puede ser simplemente nombres o personajes diferentes para Lilith. Mientras que otras revelan que pueden ser sus hijas. Samael es también el gobernante del quinto cielo. Algunos textos profundizan en los siete cielos y se extiende mucho más allá del judaísmo y el gnosticismo. Siete cielos se encuentran en el Islam, el cristianismo e incluso el hinduismo. No importa el caso, los siete cielos son la cosmología del cielo mismo y cada nivel está gobernado por un arcángel específico. El séptimo cielo, por ejemplo, es donde Dios reside y donde todos los arcángeles van a servirle. Samael gobierna el quinto cielo, Machón o Macón, que es esencialmente la tierra. Samael es servido por dos millones de ángeles que supervisan las diversas secciones de la humanidad. Samael es el jefe de todos los acusadores, seductores y destructores angélicos. Manda una legión de ángeles de la muerte, una descripción de trabajo bastante épica, sobre todo. Así es que, en resumen, si quisieras invocar al arcángel Samael, solamente podrías hacerlo para una cosa. Yo soy el documentalista y esto fue el arcángel Samael, el veneno de Dios. Gracias y hasta la próxima. Gracias.